El acuerdo salarial tuvo dos etapas, una etapa de abril de un 35%, que obviamente ya en ese momento nosotros así lo expresamos en el consejo directivo de FATUN, ya parecía poco. Luego hubo esta revisión paritaria que adelantó en algunas fechas y que lo llevó al 47%, lo cual a primera vista parece que es un acuerdo salarial que está de acuerdo a las pautas inflacionarias, pero hay un tema que no se puede negar. Nosotros hace un año que la venimos corriendo de atrás y hoy hemos tenido en el 2021 una inflación al mes de agosto del 31% y nosotros recién hemos cobrado creo que el 22% de aumentos salariales, es decir, estamos corriendo casi 9 puntos de atrás, la podemos llegar a empatar a la inflación en febrero del año que viene, pero en febrero del año que viene ya no va a estar impactando la inflación de enero y febrero 2022. Digo, me parece que un acuerdo que fue lo mejor que se podía sacar, que para el 2022 nos puede poner en una condición un poco mejor, pero que también seguramente este tipo de acuerdos que han sido generales para todos los gremios del país. Yo el otro día hacía la cuenta con la información que tengo, no hay más de 5 gremios de los 190 y pico que hay a nivel confederal nacional que consiguieron en los primeros meses del año cuotas de aumento que lo pusieron a la par de la inflación. Todo el resto la venimos corriendo de atrás y esa sería, por ejemplo, una de las tantas cuestiones que estaría explicando los resultados electorales del domingo pasado.